¿Sabías que existen animes con temáticas o referencias al cristianismo? ¡Ajá! Hay para todos los gustos, sobre todo si eres un otaku católico como yo. Si querías ver a San Alberto Hurtado Super Saiyajin contra la Madre Teresa de los 6 Caminos, no, eso no existe. Bienvenida gente guapa a Zona Rata, soy Darkizet, y hoy hablaremos de 10 animes con referencias a la iglesia católica. Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios. Te recordamos que pueden haber algunos spoilers. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Número 10. Trinity Blood Trinity Blood fija su acción en un futuro situado 900 años después de que una guerra apocalíptica, el Armagedón, destruyera todas las naciones civilizadas de la Tierra, y de la que surgieron dos poderes enfrentados entre sí, la iglesia católica, que representa a los humanos, y el imperio de los matusalenes o vampiros. El personaje central de la trama es el joven sacerdote Abel Knight Road, que trabaja para IEX, la división especial del Ministerio de Asuntos Sagrados del Vaticano. Esta serie es de las que menos se entiende cómo funciona la iglesia, pero bueno, algunas de estas cosas ya se están volviendo bastante comunes, así que dejémoslo pasar. Hay una cardenal mujer, un niño papa, las sotanas no son precisamente tradicionales, la gente tiene magia y cazan vampiros. Además, todos los sacerdotes tienen menos de 30 años. Aparte que la posición de papa es aparentemente hereditaria. Número 9. Maria Holik Maria Shido es una más de las alumnas de la escuela católica Ame no Kisaki, pero en realidad es un chico que por una apuesta termina vistiéndose como mujer para ingresar a la institución. Si mantiene su secreto durante 3 años, Maria puede convertirse en directora o director de Ame no Kisaki, mientras su hermana Shiso intenta la misma hazaña en una escuela masculina. Si queremos podemos disfrutar de este anime por las risas que nos regala, pero además bien podemos ir escena por escena en búsqueda del nexo religioso. Número 8. Maria the Virgin Witch Obviamente Maria es un nombre extremadamente asociado a la religión, y aquí lo vemos nuevamente representado, al igual que Miguel, Ezequiel y varios otros personajes protagonistas y secundarios. Maria es una bruja virgen que usa su poder para solucionar distintos problemas de los humanos, especialmente en cuanto a guerras y conflictos se refiere. Aunque sus intenciones son buenas, en el cielo no están muy contentos con sus actos y deciden castigarla de una forma bastante llamativa. No solo debe dejar de entrometerse en esos problemas, sino que debe mantener su virginidad eternamente o perderá sus poderes de forma definitiva. En este anime también llueven las referencias bíblicas, algunas no tan conocidas, pero otras que son extremadamente populares. Número 7. Shingeki no Bahamut Ya te hablamos de esta serie en nuestro video de 10 animes basados en videojuegos, el que si no has visto puedes ir a guayarlo luego. Su trama nos trae a interpretaciones de los grandes arcángeles y personajes como Juana de Arco, acercando de otra forma estos elementos bíblicos. Número 6. Toaruma Jutsu no Index Si pensamos en las distintas religiones, es sabido que existieron y existen guerras y disputas entre una cultura y otra. No obstante, cuando pensamos en un rival para la religión en sí, indespectiblemente tenemos que hablar de ciencia. Justamente, esa disyuntiva es lo que se plantea en Toaruma Jutsu no Index, un anime muy recomendable que se nutre de varias mitologías y religiones occidentales. Si bien estamos en un contexto futurista, la magia es uno de los elementos principales, algo que a su vez está asociado a diversas religiones. No nos olvidemos de la teoría del pensamiento mágico. Varios grupos mágicos son conocidos como iglesias, y tenemos desde anglicanos hasta nórdicos y rusos. Número 5. Neon Genesis Evangelion No se puede hacer una lista sobre este tema sin incluir a Evangelion. Lo curioso del caso es que el elemento judío cristiano fue introducido porque lucía cool. Así de fácil. Fue el simple exotismo de la religión católica en Japón el motivo para incluirlo y no fue precisamente muy pensado. Si bien nunca se nombra Jesús ni la doctrina católica, y el énfasis es de hecho más en el elemento judío que en el católico, vemos crucifixiones, explosiones en forma de cruz y la proverbial lanza de Longinus. Hay muchos elementos de la cabala judía también. Para muchos, el mensaje de Evangelion aún es un poco confuso, particularmente en lo referente a los objetivos de los ángeles. Sobre la marcha, al ver el alcance global de la serie, los autores intentaron darle coherencia al asunto, lo que llevó a la publicación del Red Cross Book, que se entregó durante el estreno de The End of Evangelion en Japón. En el mismo se responden muchas preguntas sobre la serie, para los que aún tienen dificultades entendiéndola. Evangelion fue víctima de censura y presiones en países latinoamericanos por su tema, que la iglesia consideró inadecuado. Quizás si hubieran leído el Red Cross Book, no se hubieran molestado tanto. Número 4. Aono Exorcist Esta serie encaja perfectamente en el estereotipo de anime católico. Nuestro protagonista, Okumura Rin, y su hermano Yukio, son criados por un sacerdote católico, el padre Fujimoto Fugio. Ambos son hijos del demonio Satanás. Ambos son exorcistas que trabajan para la Orden de la Cruz Verdadera, una división del Vaticano, encargada de cazar demonios y espíritus. Nunca el catolicismo fue tan divertido como en un shounen. Número 3. Crono Crusade ¿Monjas armadas y que lanzan hechizos por doquier? Eso es lo que es la Orden de Santa Magdalena en Crono Crusade. Otra historia más de estas que vuelve cool y bastante demencial a la iglesia. Nuestra querida monja Rosette va por allí luchando contra malvados demonios acompañada de un niño que resulta ser otro demonio, Crono. También hay apóstoles aquí, pero estos no parecen muy seguidores de Cristo que digamos. Este anime me dejó bastante deprimido por una semana, así que si se animan van a saber por qué. Número 2. Saint John Man Este anime es un tiro al piso en esta categoría. La razón, uno de sus protagonistas es el mismísimo Jesucristo. En la obra, Jesús y Gautama Buda viven juntos en un apartamento en Tokio y tratan de lidiar con la vida normal de los seres humanos. Con resultados hilarantes, vemos a Jesús pensar en hacer un cosplay de Jack Sparrow o disfrazarse como el Shinsengumi. En realidad, es una obra humorística que no tiene desperdicio y que en cierta medida trata con mucha reverencia y exactitud a ambas religiones, el cristianismo y el budismo. Si te está gustando este video, puedes dejar tu buen like y si aún no estás suscrito, presiona el botón sin miedo, que no muerde, nosotros sí. Ahora sí, después de esta triste mendicación, te dejamos con algunos animes que también llevan referencia de la creencia católica. ¡Suscríbete al canal! Número 1 Es un anime de 12 capítulos que basa su premisa en un dúo que examina y corrobora milagros en nombre de la Santa Sede. Con un tono sobrenatural y de misterio, tener personajes en situaciones paranormales no es nada nuevo realmente, pero si le agregamos todo un contexto religioso y una enorme cantidad de referencias bíblicas y de fe moderna, notamos cierto giro interesante. Joseph Kojiraga y Robert Nicholas son dos padres que viajan por el mundo investigando sucesos extraños para luego asignarles o no el nivel de milagro. Su trabajo además es presentar el resultado de su evaluación a un panel de 18 cardenales, una entidad de gran peso en la iglesia católica y parte vital del funcionamiento del Vaticano como lo conocemos, además del propio Papa. Con gran cantidad de referencias y simbolismos cristianos, especialmente del segmento católico, no podíamos dejar pasar este anime. ¿Y tú? ¿Conoces algún otro que debimos mencionar? Puedes contarnos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a dar like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte nuestros videos. Muchas gracias, te queremos mucho, toma agüita, somos Zona Rata y hasta la próxima.